Concibieron una herramienta para el rediseño de motores en desuso a los que pueden devolverles la utilidad en varios procesos que demanda la industria. Anteriormente, solo dos metodologías en Cuba con ese fin se plantearon por las universidades de Villaclara y la CUJAE, hasta que ahora profesionales de la termoeléctrica de Cienfuegos aportan sus conocimientos en torno a solucionar una problemática de la entidad. Estas metodologías tienen un componente estadístico importante y que no se ajusta totalmente cuando uno va a hacer el diseño o el rediseño de un motor y se necesitan cosas más específicas para poder sacarle toda la eficiencia que puede dar un motor, utilizando criterios prácticos, herramientas matemáticas, elaborar una metodología propia, la cual validamos a partir de una maqueta que montamos aquí en la empresa y que sirvió también como un trabajo de tesis para grabar un ingeniero nuestro. Otras investigaciones que se implementan aquí se visibilizan en el Fórum por la Innovación que acontece durante este mes. Académicos, trabajadores de diversas áreas de la industria, así como esta investigadora del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, socializan estudios recientes sobre las respuestas a las demandas técnicas de la planta y al cambio climático en los enclaves costeros. Porque ellos están precisamente en esta situación de riesgo a futuro. Nosotros hoy estamos presentando acá una investigación que se hizo para todo el municipio de Cienfuegos, donde se realizó un análisis de riesgo climático, de vulnerabilidad y además se propusieron una serie de medidas de adaptación. Esto es muy importante, tener en cuenta estos análisis para poder incluirlos en todos los proyectos, evaluaciones de cualquier tipo, inversiones que se vayan a ejecutar. Si no tienen esta mirada a futuro de riesgo, de reducción de vulnerabilidades, de adaptación al cambio climático, bueno, entonces serían ya procesos fallidos desde ahora. En las comisiones que han sesionado hay un grupo de trabajos que son importantes. Por ponerte un ejemplo, hay un trabajo que es del ingeniero Pedro Cepero, que es el presidente de la NIDA acá en la empresa, que tiene que ver con la recuperación de los sopladores de los calentadores aéreos regenerativos de la unidad número 4. Esa unidad, después que sufrió un proceso de modernización, hubo que hacerle mantenimiento y esos sopladores no existían en el país. Poderlos comprar en el mercado exterior era una cifra importante en divisa que había que erogar y él se dio la tarea de recuperarlo y lo hizo. Ese es un trabajo importante que tenemos en el foro en este año. Será esta la antesala para votar como empresa innovadora de la provincia a partir de los resultados de sus investigaciones, que posibilitan a la termoeléctrica sin fueguera mantener su estabilidad, aun cuando tiempos cada vez más complejos afronta el gremio. Con la colaboración del proyecto audiovisual Nuevas Luces, Mayelin del Sol, Notisur.